Situada entre los montes de Toledo y el valle de Alcudia, en la zona norte del campo de Calatrava, encontramos la villa de Malagón, que en el siglo XVI se hallaba cruzada por el camino real procedente de Córdoba y Granada con destino Toledo. A principios del siglo XII, la reconquista cristiana comienza su asedio por esta comarca. Tras algún intento fallido de expulsar a los árabes de la zona, fue el 24 de junio de 1212 cuando Diego López de Haro, al mando de la expedición cristiana, conquista definitivamente la villa, tomando el castillo y eliminando cualquier vestigio morisco hasta la fecha, iniciándose una etapa de dependencia a la orden de Calatrava y llegando a constituirse en una importante encomienda.